No sé lo que me va a dar La cual es el reo de mí Si alabas a mi suave, pelado Querido amigo Querido amigo Ese amor no puede ser Si alabas a mi suave, pelado Querido amigo Ese amor no puede ser Si alabas a mi suave, pelado Querido amigo 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 Querido amigo